Mi gente hermosa, para esta deliciosa receta vamos a necesitar unos nopalitos, una cebolla, vamos a hacer un chimol y vamos a asar también carne y pollo. Aquí les muestro como están quedando estos nopales. Lo primero que necesitamos hacer es limpiar nuestros nopales, quitarles todas las espinas y lo vamos a poner en un comal. Vamos a esprayarlo con aceite y luego lo vamos a condimentar con sal y pimienta. Les vamos a dar vuelta a nuestros nopales hasta que estén cocidos por ambos lados. Aquí también tenemos unas ricas cebollitas que estamos asando. Este platillo te va a encantar. Acá ya cocinamos nuestros nopales por ambos lados. ¿Cómo te vas a dar cuenta que los nopales ya están? Mira, cuando acabas de poner un nopal está con un color verde más fuerte. Ya que está cocinado va cambiando de color. Ya que los hemos cocinado por ambos lados, así es que nos van a quedar nuestros nopales. También vamos a hacer una preparación de esta que lleva tomate, cebolla, rábano y cilantro y limones y sal. Aquí hay aproximadamente como 6 tomates, media cebolla y como unos 8 rábanos. Un manojito de cilantro y media cebolla. Algunas personas a esto le dicen pico de gallo, otras personas le dicen chimol. Depende de qué país tú nos estés mirando, pero es una ensaladita muy rica que vamos a preparar para nuestros nopales. Acá vamos a condimentar unas pechugas de pollo con sal, pimienta, sal de ajo y también consomé de pollo. Y eso lo vamos a partir en tiritas o lo puedes cocinar así entero y ya que está cocinado lo partes en tiritas como que fueran fajitas de pollo. También vamos a poner en nuestro comal unos pedazos de carne y de pollo, porque esto es lo que llevará en la parte de arriba nuestros nopales. Ya que nuestros nopales están cocidos a ambos lados y han cambiado de color, vamos a agregar queso con zarela de esta manera. Vamos a hacer una capita en lo que es el nopal. Suficiente queso para que nuestros nopales queden riquísimos. También lo que vamos a hacer es que vamos a poner queso fresco y lo vamos a medio cocinar para que estos nopales nos queden sagrados. Ya que nuestro queso mozarela está derretido, está listo nuestro nopal para armarlo. Le vamos a poner carne, aquí recuerda que es de la carne de tu preferencia. Vamos a ponerle pollito también. Este nopal de veras que te va a encantar. Es una riceta que queda riquísima. Aquí depende cuánto tú quieras de carne y cuánto tú quieras de pollo. Vamos a poner también de nuestro chimor o de nuestro pico de gallo. Por supuesto con nuestras manos bien lavaditas. Y ahora le vamos a poner también nuestro queso freio. Y vamos a agregar salsita a tu gusto. Esta es una salsita de chile de árbol que está buenísima. Así que esta receta, mis queridos amigos, espero que les guste. Cuéntenme si van a tratar de hacer esta receta. Bueno, me despido de ustedes con esta deliciosa comida. Espero que les guste esta receta. Nos vemos en un próximo video.